Pueden hacer de todo y yo no he podido hacer nada más que alimentar y bañar a mi hija menor. Pues yo algo. Los voy a contratar para que vengan y me pongan con los pies para el piso de este hogar que está patos para arriba. Bueno, profe, bienvenido a mi mundo también. Gracias, denme un segundo. Aquí están los dos también cogiendo clase conmigo. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Usted entra. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dios los bendiga. Amén. Sí, está como complicada la cosa. Andamos aquí con Luna. Luna bien bella, bien puesta, bien de todo y su madre parece. No ha desotado. Está de atar. Pero bien, vamos a ir comenzando. ¿Quiénes tienen que presentar hoy? Pero antes de la primera presentación, quisiera que me comentaran cómo van con la práctica para recolectar información. Buenos días, María Estefani. En eso estamos, profe, recolectando las informaciones. ¿Y qué tal les ha ido? ¿Qué tan sencillo? Perdón, ¿qué tan sencillo ha sido en esta situación? ¿Qué está complicado? Hasta el momento, no. No ha sido que... Vamos bien. No ha sido complicado. Ok. Ok, alguien de ustedes me escribió el sábado, tan pronto terminamos la asignación. O me mandó una nota de voz, pues, hablando acerca de los inconvenientes con los grupos, que si formaban, que si parejas, que estaba por fuera, que estaba... Yo creo que ya estamos, o sea, que ya ese tipo de situaciones ya las superamos con la primera selección de grupos. Bien. ¿Usted dijo que era en pareja? Exactamente. Exactamente. Ah, no. Pero a lo que me refiero es que otra vez estábamos presentando dificultades, Luna, porque alguien se quedaba por fuera, porque me dejaron, no me dijeron, yo puedo trabajar con fulano, con sultano. Bien, yo creo que ya nosotros tenemos que ir como superando esa... Esa parte, perdónenme la felicidad de que ya... Empezó a limpiar ella ya. ¿Señora? Ya la niña empezó a limpiar. Ah, sí, claro, sobre todo. Está feliz viendo fotos en la pared. Les grita. Bien, entonces, ¿qué tan complejo ha sido recopilar las informaciones? Quisiera que me contaran qué tipos de informaciones se están recolectando, cómo han pensado organizarlas. Cuéntenme dos personas que me cuenten, por favor. Bueno, de mi parte, pienso que todo va a depender del cargo que deseemos trabajar o ocupar, y de ahí va a depender las informaciones a recoger. Ok, tú y tu compañera o compañero, dame un segundo, Regina. ¿En qué cargo es quien está tú y tu pareja? Coordinadora pedagógica. Bien, ok, vamos a ver, ¿y qué tipo de informaciones debiera o debe recolectar una coordinación pedagógica? Bueno, lo primero es tener las informaciones de su docente a cargo. Sí. Informaciones de los estudiantes. Incidencias. ¿Qué tipo de informaciones de los estudiantes? Bueno, ahí está lo que son las clasificaciones por CESO. Bien, hay que ver algo. Decir informaciones de los profes o informaciones de los estudiantes es demasiado general. O sea, para una coordinación pedagógica, ¿cuál es el punto clave? O sea, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, necesito saber de mis profes? Yo de verdad necesito saber el género, la edad. Eso es lo más importante o qué es lo más relevante de todas las informaciones que yo necesito de mi profesor para la coordinación pedagógica. ¿Sí? Vamos a ir. Dime. Ah, ok. Es decir, sus datos personales. Es que no lo sé, mi amor, porque eso lo, o sea, a ver. Si yo les doy las pistas ahora de las informaciones que van a recoger, pues no voy a poder identificar cuál es el proceso que ustedes están llevando. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo soy coordinadora de proyectos donde trabajo en la mañana. Sí. Entonces, en mi coordinación de proyectos yo necesito, por ejemplo, tener la información de los cruces o de la interdisciplinariedad de las asignaturas. O sea, los cruces que hace, por ejemplo, la profe de química con la profe de español, la profe de matemática. Eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque a la hora en que se plantean los proyectos, tú los planteas por interdisciplinariedades. Así lo hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto para hacer un blog. Ahora mismo en la pandemia de noticias de actualidad, por ejemplo. Y ahí están trabajando ciencias, está trabajando filosofía y está trabajando lengua española. ¿Por qué? Porque yo veo que en sus currículos hay temas que pueden trabajar juntos, trabajarse juntos, que se complementan. Bien, esa es la información que yo tengo. Entonces, ¿qué relevancia yo le di? Bueno, yo empecé y trabajé primero, organicé los temas por periodos. Para mí era relevante los nombres, digámoslo así, los títulos de las unidades. Eso era para mí lo más importante. De ahí para abajo, entonces, yo desglosé los temas que considero que pueden cruzarse. Luego, yo desglosé para cada tema el posible proyecto. O sea, fui como jerarquizando la información, organizándola por orden de importancia. Bien, pero esa es mi decisión porque eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo y eso es lo que yo necesito trabajar. Bien, ahora sí, señora... Regina. Regina. Yo quiero decir algo, profe, también. Dime, Regina. Bien, profe. Así mismo, como usted está ahora mismo terminando de exponer por este mismo lineamiento, es que va mi comentario. Todo va a depender de cómo usted se desenvuelva en su trabajo, porque cada quien tiene una forma de manejarse. Entonces, por ejemplo, yo como coordinadora pedagógica recientemente, pienso explicar en mi tema, mi compañera y yo, que vamos por la misma, porque somos las dos... Permiso. Permiso, por favor. ¿Cómo están? Porque ahora fue que pude entrar. La que acaba de entrar es mi compañera Irene, que ella y yo es que juntas estamos trabajando, hemos coincidido en muchos aspectos. Entonces, por eso, por ese lineamiento va nuestro trabajo, en base a algo concreto, a algo real, a algo que se está haciendo prácticamente. No invento de que a mí me surgió una idea y que yo la voy a coger para exponerla, sino vamos a tratar de desglosar cómo nosotros nos desenvolvemos en ese ámbito de la coordinación y como parte del equipo de gestión, que es mi compañera Irene. Es cuanto, porque no puedo tampoco adelantar, porque no puedo decirle en qué consiste mi trabajo, sino que luego cuando usted lo vaya a ver, lo vaya a evaluar, para que usted sepa por dónde va, es algo de la práctica. Exactamente, es netamente práctico, es netamente práctico. Y los que no hemos tenido la oportunidad de trabajar en esas posiciones, tenemos que tratar de ponernos en ese lugar, quizás hablando con nuestra coordinadora actual, preguntándole qué tipo de informaciones, no las informaciones, pero sí preguntándole qué tipo de informaciones se deben manejar, quizás nos podemos acercar a la realidad que se está pidiendo. Luna, entonces miren, el propósito de esa actividad o de esa práctica, porque es más una práctica, es que nos vayamos acercando a las realidades que vamos a tener. Lo que dice nuestra compañera es muy cierto, eso es cuestión de estilo. Todos debemos obedecer a unos lineamientos generales, que son los lineamientos nacionales de la educación. Y ahí todos debemos decidir, y de esos lineamientos se desprenden 70.000 maneras. Don Julio puede tener una forma, Olga puede tener otra para procesar exactamente la misma información y llegar al mismo resultado. No es camisa de fuerza que todo el mundo tenga que priorizar, por ejemplo, la edad de los estudiantes y la madurez cognitiva. No es camisa de fuerza, quizás otro coordinador académico prioriza otra cosa y a él le funciona de esa manera, porque además tenemos realidades totalmente diferentes. Bien, entonces, en ese orden de ideas, eso es totalmente respetable. Yo lo que quiero saber es si estamos manejando las informaciones, si conocemos qué tipo de informaciones estamos haciendo, bajo qué criterios vamos a priorizar las informaciones. Bien, o sea que no se angustien porque, por ejemplo, doña Regina tiene como prioridad los planes de clase, pero entonces María Estefani tiene como prioridad la planificación diaria solamente. Sí, o sea, no se asusten por esas diferencias porque hay tantas maneras de hacerlo como coordinadores académicos hay sobre la faz de la tierra. Bien, para llegar a una misma meta, lo importante es llegar y cumplir con los procesos. Bien, entonces, ¿quiénes van a presentar hoy? Nosotros, profe, somos los que vamos a presentar hoy. Excelente. Yo creo que ya tienen autorización para compartir la pantalla, me da la impresión. Sí, voy a compartir ahora. Gracias. 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 ¿La pueden ver? Sí. Sí, sí. Sí, se ve. Ok, adelante, Julio, entonces, iniciemos. Ok, buenos días, ¿cómo están todos y todas? Nosotros somos, los integrantes son Dineri Díaz Vargas, Jordania Sosa Rodríguez, Ronanzi de la Cruz, y quien les habla, Julio César de la Cruz Rosario. Vamos a trabajar con relación a lo que son nuestros saberes. Pásala, Giorgiano. Dame un segundito, que no me quiere. No, a ver. No me cambie la diapositiva. Dame un segundo. Permítanme dejar de compartir y hacerlo de nuevo, a ver, porque no me quiere cambiar. Está bien. Jordania, hay compañeros que quieren entrar, para que les permita. Yo no soy la anfitriona ahora. Ah, ok. Hacerlo de nuevo, a ver, porque... Ok. A ver. Ok, déjame ver si ahora... Ok, ya. Ok, el tema que vamos a tratar en estos momentos es la empresa digital. E inicio con lo que es el comercio electrónico, también conocido como comercio por internet o comercio en línea. El comercio electrónico en línea consiste en la compra y venta de productos o servicios a través del internet, tales como redes sociales y otras páginas web. Originalmente, el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, tales como el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento del internet del World Wide Web, a mediados de la década de 1990, comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través del internet, usando como forma de pago mediante electrónicos, tales como... Y ya, porque tenemos un correo electrónico, porque tenemos nuestro dato metido en el entorno. Avánzala. Sí, estoy en eso. Ok. La cantidad de comercio llevada a cabo electrónicamente ha crecido de manera extraordinaria, debido a internet como gran variedad de comercio. Se realiza de esta manera, estimulando la creación y utilización de innovaciones como la transferencia de fondos electrónicos, la administración de cadenas de suministro, el marketing en internet, el procesamiento de transacciones de línea, el intercambio electrónicos de datos, los sistemas de administración del inventario y los sistemas automatizados de recolección de datos. En el 2017, dos mil millones de personas realizaron una transacción de comercio electrónico móvil, dando lugar a una tasa de crecimiento interanual de un 23,4%, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o sea, que ha ido evolucionando el comercio electrónico. Y aún, yo no digo que pueda haber un 23, porque eso fue en el 2017, tiene que haber por lo menos un 28 o un 30%, ¿de qué? ¿Por qué? Porque el crecimiento electrónico ha ido avanzando. Pásala, Ayodán. Ventajas. Encontrar un producto a menos costo. El usuario tiene más oportunidades de navegar y encontrar un producto que más se adapte a su economía. Realizar mejor negociación con el vendedor. Existen tiendas virtuales que permiten el regateo con el vendedor, dándole más beneficio económico al comprador por lograr obtener a menos costo el producto deseado. O, en su defecto del vendedor, le ofrece regalía al comprador. Otra. Genera modalidad en la adquisición del bien o productos. El comprador desde la comodidad de su hogar o trabajo puede comprar y adquirir el producto deseado sin utilizar los sitios web. Ahora bien, si nosotros utilizamos lo que es el mercado, el mercado de vendedores por correo electrónico, nosotros publicamos una mercancía. Ahora, quien, y lo digo, bueno, en tantos minutos está a tal precio. Todo el que se conecte en ese preciso momento tiene la ventaja de obtener ese producto a más bajo precio. Dígala. Vamos a hablar ahora de lo que es una oficina virtual, que es lo que, lo que ahora mismo está en el, en el, en el tapete. ¿Por qué? Porque ya estamos casi entrando a las clases el día dos. Es un espacio virtual en el que se lleva a cabo actividades parecidas a las de una oficina convencional. La mayoría de los organismos públicos y grandes empresas ofrecen dentro de su web servicios virtuales a sus clientes, proveedores y empleados relativos a diversas utilidades que sustituyen o complementan los canales tradicionales de comunicación en un acceso de información y en la presentación de servicio. Bien, las oficinas virtuales, usted puede crear su propia oficina virtual, o sea, una oficina que usted puede desde, desde su casa, desde una, de, eh, eh, planificar lo que es todo el contexto, todo el año, lo que usted va a hacer principalmente en la, en, eh, en la hora de la clase. Como, como, como proveedor o como intelectual o como estudiante de la, de la maestría de, eh, de la que estamos haciendo ahora, es vital importancia. ¿De qué? De que nosotros creemos una oficina virtual, una oficina virtual para conectarnos con toda la red necesaria que ahora es lo que es la virtualidad de nuestra educación dominicana. Muchas gracias. Continuamos ahora con, con Tineri. Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien, verdad? Dos, tres, papis y media. Sí, la escuchamos. Ok. Pues, en continuación con lo que habla, lo que habló nuestro compañero Julio, de cómo nosotros ya estamos inmersos en la era digital, ¿verdad? Entonces, toda organización tiene su diseño. Toda, ¿sabe lo que, o sea, lo estructura? O sea, quizás define sus objetivos, define, eh, cómo va a estar estructurado con sus metas y, y el fin que quiere lograr. Pero entonces, pensamos, ¿qué pasa cuando hay turbulencias en el camino? Un ejemplo, puede ser. Como ahora nos estamos enfrentando a estos cambios, eh, que todos estamos inmersos, es necesario que, en toda organización o toda empresa, se haga un rediseño. Un rediseño. ¿Qué significa? Hacer un rediseño. Es hacer un cambio, hacer una modificación. Disculpe, Dineri, disculpe. Sí. Usted casi no se escucha, disculpe. Ah, déjame acercarme más, entonces. Ahí, vamos a ver ahí. Ahí, ¿me escuchan mejor? Ahora sí. Sí, sí. Ok, y decía entonces que como nosotros nos enfrentamos a unos nuevos cambios, toda organización lo está enfrentando y tiene que tomar nuevas estrategias para llevar un buen rumbo en su empresa. Entonces, tiene que rediseñar su organización. Pues entonces, pregunto, ¿qué será rediseñar? ¿Qué significa rediseñar? Pues, rediseñar significa volver a diseñar algo. Aquello que no me está funcionando, yo voy a ver cómo me funciona. Yo voy a modificar el plan que yo he tenido. Como no me está funcionando, yo voy a volver a iniciar de nuevo. De hecho, eso es lo que estamos viendo en el sistema educativo, puesto que nosotros como docentes vemos que ya nuestras clases no van a ser presenciales. Entonces, por el cambio que ha habido en la actualidad, tenemos un COVID quizá que nos impida esto y a todas las instituciones les están pidiendo quizás llegar de una manera presencial. Pues entonces, ahora estamos echando mano de lo que son los sistemas, los sistemas digitales, de la tecnología. Bien, ¿por qué estamos echando mano de esto? Porque necesitamos acoplar el funcionamiento a nuestras nuevas condiciones. Tenemos que aceptar los grandes cambios que van surgiendo para entonces formular estrategias en la organización, en la empresa. Este tema se adapta a todo tipo de empresa, de organización, aún en nuestra familia, que veamos cosas que hay que volver a comenzar de nuevo o modificarlas, pues entonces podemos usar el rediseño. Se debe rediseñar la organización de una forma clara y consistente y que brinde a la empresa una flexibilidad requerida en estos tiempos de cambio. Entonces, las empresas, el rediseño de toda organización va hoy en día, hoy más que nunca, va entrelazada con el diseño de la tecnología. Nosotros ya en clases anteriores hemos visto cómo se han definido algunos sistemas tecnológicos y nosotros mismos nos vemos inmersos en ellos, que lo usamos a diario, por lo que tenemos que echar mano de ellos para poder impulsar la empresa hacia adelante o la organización hacia adelante. Nosotros podemos encontrar también algunos ejemplos, le voy a citar dos ejemplos en la Biblia. El primero es cuando ya está la creación, que se crea todo, Dios tiene un plan con el hombre, ¿verdad? De que todo salga bien y que el hombre esté bien en la tierra, pero ¿qué pasa? Surge un cambio de un momento a otro, surge que hay una desobediencia, entonces Dios hace un nuevo plan otra vez. Este sí, que vuelve a formular nuevos objetivos y nuevos planes para que se cumplan y pueda concretizar el plan que él quiere. Hay otro ejemplo que podemos, yo puedo citar, que es un rey que cuando ve el rey ese pías, que cuando ve que las cosas no marchan bien, pues él entonces también vuelve. Ah, ok, quizás no me están escuchando bien. El rey ese pías, que dice la Biblia en el Segundo de Crónicas 31, dice que él como rey no ve que las cosas están marchando bien, entonces él decide tomar nuevas metas, nuevos objetivos para ofrecer un mejor servicio en su reino. Así mismo deben ser las empresas o las instituciones, que deben tomar, ver lo que está funcionando, lo que no. ¿Por qué? Porque esto le permitirá hacer nuevos planes y nuevos objetivos para lograr su propósito. Nosotros tenemos que tener, vamos a ver algunos pasos que tenemos que tener en cuenta para que haya un rediseño en nuestra organización o haya una transformación. Pásale, Jordania. Pásale, Jordania. Ok, está bien, está bien, entonces. Sí, sí. Es decir, que nosotros como docentes y toda empresa sabemos los cambios que han surgido. Ok. Sabemos los cambios que han surgido y por eso debemos siempre estar a la expectativa con estos ocho pasos que yo voy a mencionar en este día. Bueno, pues el primero sería una selfie en orden organizacional. ¿Qué significa una selfie? ¿Quién sabe lo que es una selfie? ¿Quién me puede decir que es una selfie? ¿Quién me puede decir que es una selfie? Desde el punto de vista fotográfico, pienso que debería ser una foto. Sí, exactamente. Entonces, ahí es uno mismo verse. Entonces, toda institución tiene que hacerse una selfie organizacional. ¿Qué significa? Que tiene que identificar su situación actual, cuáles procesos deben mejorar, cuáles indicadores o claves son las que están en la situación actual. Otro de los pasos que debe seguir sería el cimiento. Ustedes saben que si no hay un buen cimiento en una casa, en una empresa, pues no va a permanecer. Porque el cimiento significa que hay una fortaleza, hay una transformación y quizás haya, como dice aquí, que debemos establecer los cimientos de una transformación. O sea, qué caminos vamos a seguir, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles objetivos queremos. Los cimientos que no sean estáticos y que puedan evolucionar y cambiar con el tiempo. Otro de los pasos sería el digital. Hay otra parte que tiene que ver con el liderazgo y las personas en la cultura digital. Que esta tiene que ver con involucrar a todas las personas desde el principio. Eso es fundamental. Un ejemplo, nosotros como ausentes estamos siendo capacitados. Porque el sistema educativo entiende que aunque tenga, aunque haya tenido plataforma, tenga herramientas, tenga todo lo que debe tener con un diseño tecnológico, vamos a decir. El sistema educativo sabe que también tiene que poner un fundamento en lo que es las capacitaciones de los maestros para que también los maestros puedan hacer su trabajo. Si no hay capacitación, nosotros no podemos quizás incursionar en esta nueva estrategia que el sistema educativo nos está planteando a nosotros. Entonces, quedaría la mesa de tres patas. Es decir, el ministerio tiene sus plataformas, tiene las herramientas, tiene capacitadores, pero entonces tiene que cumplir con la otra pata a la mesa, que sería nosotros como docentes estar bien capacitados para poder echar hacia adelante nuestra institución. Continuamos con las demás. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque con una mentalidad abierta, con una mentalidad clara y ágil que nosotros tenemos que tener, y creativa, innovadora, debemos darle solución a los problemas que se vayan enfrentando. No importa en el sitio donde estemos, en la institución, nosotros tenemos que estar abiertos. No podemos decir en este tiempo que usted nos está enseñando, bueno, no puedo, no puedo, no. Bueno, pues entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio, porque para ver un rediseño en la institución, todos los empleados tienen que tener una mentalidad clara, una mentalidad ágil y creativa, y estar abiertos al cambio, que eso es lo que nos corresponde, y echarse adelante. Otra de los ocho pasos que estoy mencionando debe ser las tendencias tecnológicas. Todo, toda empresa debe ir a la vanguardia con las tecnologías, y esas tecnologías nos van a ayudar a nosotros a tener, a echarse adelante, como dije anteriormente, valga la redundancia, de que nosotros seamos optimistas y podamos cumplir nuestro cometido. Hay otra que es la gestión. En la gestión, gestionar la relación y la comunicación con los clientes, con los empleados, los proveedores, introducir comunicación fluida y transparente, y traer nuevas propuestas que nos induzcan al cambio en la forma de hacer las cosas. Y último paso que voy a mencionar en este día, es que tiene que haber una excelente comunicación entre los equipos de trabajo y con los clientes. Sobre todo, garantizar en todo momento que sean incluidos en los procesos y en los canales de comunicación. Esta ha sido toda mi parte. Vamos a continuar con Ronan, que tendrá el próximo tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos quedan dos minutos. Yo sugiero que salgamos y volvamos a entrar para que tú puedas continuar. Ok. Bien, vamos, por favor. Gracias. 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 Hola. A esperar a ver que ya dice. Profe, iniciamos. Jordania. Jordania. Ya iniciamos. Vamos a ir compartiendo la pantalla, por favor. ¿Me tienes el permiso? Sí. Ok. Y en lo que se conectan los demás, nosotras vamos comenzando. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. Ok. Yo les continuaré con el tema, el valor de la información en la empresa digital. Estos son principios eminentemente digitales. El reto para las empresas es convertir esas exigencias en valores corporativos que guíen e impregnen su cultura, sus procesos y sus servicios. Llevando esto a nuestra empresa, la escuela, es el medio por el cual se le ofrece tanto al alumno como a los padres los servicios prestados. ¿Cuáles son estos servicios prestados? Y impartir docencia de manera digital o virtual, mediante ésta se evalúan los procesos de los niños, su cultura, sus aprendizajes, entre otros. ¿Qué son los valores corporativos? Son el alma de la empresa. Son pilares que orientan la conducta de sus empleados y directivos. Son los principios que guían la toma de decisiones y ayudan a que la empresa logre su objetivo o misión. Estos no son un anunciado que se enmarca o se cuelga en la pared o en la web de la compañía o de la empresa, sino que permiten comunicar cultura empresarial, facilitan el entendimiento, entre otros. El exigente entorno digital ha llevado a muchas empresas a profundos y complejos procesos de transformación digital. En el caso de nuestra empresa, la escuela, ha surgido un cambio o una transformación, ya que no estaremos con los niños presencial en la escuela, sino que las clases serán impartidas mediante una pantalla. Es importante tener en cuenta los valores corporativos adaptados a la era digital. Así, nuestra empresa tendrá augurado éxitos. Adelante, Jordania. Debemos tener en cuenta los valores corporativos. Estos son servicios personalizados. El cliente es el centro del negocio. En nuestra empresa, nuestro cliente es o son los niños. Calidad e inmediatez. El cliente digital no duerme. O sea, que el maestro estará para los niños 24-7, como decimos. Escucha. El cliente tiene su propia opinión. Responsabilidad. Los clientes y usuarios son los más exigentes. Innovación. El actual entorno transformación digital es un catalizador de la innovación. O sea, que el docente debe innovar, buscar cosas nuevas, cosas diferentes, aunque sea por una pantalla, pero el niño va a estar detrás de esa pantalla. O sea, que debemos de buscar diferentes estrategias. Adaptación. Seamos flexibles. Sostenibilidad. Los retos del presente. Transparencia. La madre de todas las batallas. En cuanto más transparente sean las compañías, menos crisis tendrán que enfrentar. Hasta aquí mi exposición, mi compañera Jordania, con los temas siguientes. Vamos a continuar con los sistemas de información interorganizacionales e internacionales. Como dice ahí, sistemas interorganizacionales quiere decir que intervienen dos o más empresas. En este caso van a compartir un mismo sistema de información o de datos. Es un sistema de información compartido por dos o más organizaciones afines. O sea, que realizan la misma actividad o actividades similares que posibilita lo que es el incremento de la productividad, la flexibilidad y la competitividad. Facilitando las relaciones interorganizativas, especialmente las de cooperación, con el consecuente rediseño, tanto de las fronteras de los órganos, como de los mecanismos de organización, coordinación, comunicación y cooperación que existen entre ellas. Este tipo de empresas está constituido por una infraestructura tecnológica de computadoras. Porque cuando hablamos de la era digital y la empresa digital, estamos hablando de una corporación en redes. Y esto permite el acceso y el intercambio de información entre las organizaciones participantes. Así como también el uso compartido de aplicaciones con el objeto de realizar una operación de negocio conjunto o incrementar sus ventajas competitivas. Porque cuando las organizaciones trabajan en conjunto, una organización puede beneficiarse de otra, ya que el fin es que todas logren sus objetivos. Estos sistemas de información incluyen el intercambio de datos electrónicos, como decía mi compañero Julio, la administración de la cadena de suministros. O sea, una organización es la que va a administrar a todas. La transferencia electrónica de fondos, el comercio electrónico, las comunicaciones electrónicas y la base de datos compartidos. Es decir, que todas estas organizaciones que están trabajando en conjunto comparten una serie de componentes. Las organizaciones implantan un sistema de información interorganizacional por las siguientes razones. Una de ellas es para reducir el riesgo en la organización, ya que cuando todas trabajan en conjunto, todas están velando por el bienestar de la organización. Entonces, hay menoscabida a que hayan riesgo de pérdidas o de fraudes. Buscar economías en escala. También beneficiarse del intercambio de tecnologías, ya que una puede usar una tecnología que esté usando otra. Sirven para innovar, ya que todas van a funcionar por el mismo alineamiento. Incrementar la competitividad, superar las barreras de inversión y reforzar la comunicación global. Esas son algunas razones por las que se interconectan las organizaciones. ¿Y qué se necesita para implantar un sistema de información interorganizacional? Pues dos o más compañías en acuerdo por compartir información. Es decir, por ejemplo, en el ámbito educativo, podríamos decir que un sistema de información interorganizacional podría estar compuesto por un conjunto de escuelas, ya que cada centro educativo, en este sentido, va a componer lo que es una empresa. Y cada director a cargo, entonces, va a estar al frente. Entonces, ese grupo de directores, cuando se interconectan, cuando se juntan, cuando reciben capacitación, están ahí intercambiando ideas, conocimientos, planes, estrategias. Y uno se está beneficiando del otro. Procesos de trabajo frecuentemente revalidados, cuando se trabaja así en organizaciones compartidas. Hay cambios que deben irse validando continuamente. Los esfuerzos no pueden ser secretos. Una, si tiene un plan, no debe aplicarlo a su empresa, sino a todas. El trabajo debe ser muy bien sincronizado, cambiando la cultura organizacional y evitando volver a las prácticas cotidianas de utilizar mecanismos manuales, porque estamos trabajando en la era digital. ¿Por qué internacional? Un sistema de información interorganizacional e internacional trasciende lo que son las fronteras entre las organizaciones internacionales, ya que la infraestructura aquí lo constituye lo que es la fuerza de producción, los medios de producción, la capacidad intelectual. No tenemos una empresa en físico, sino a través de las redes, a través del comercio electrónico, a través de la virtualidad. Y los objetivos globales de un sistema internacional de información vienen dados por lo que es el conjunto de servicios, los programas y los medios de información que ayudan a las organizaciones internacionales a cumplir los objetivos que tienen encomendados en sus cartas fundacionales. El objetivo global de un sistema internacional es servir a los intereses de la organización a la que pertenece. Llevando esto al ámbito educativo, podemos darnos cuenta de lo que tenemos más tiempo en el servicio, que muchas veces el gobierno dominicano, en la persona del ministro de Educación, el Ministerio de Educación, pues se auxilia de muchos sistemas de información internacional. Hemos tenido años escolares donde nos traen guías, proyectos, libros de textos que tienen otra contextualización porque vienen de otros países. Entonces lo adaptan porque son sistemas que han funcionado en otros países. Entonces vienen y lo traen al nuestro. Ya nosotros como un país y las instituciones, todas las escuelas, entonces deben adaptarlo. Muchas veces tenemos que contextualizarlo a nuestra realidad, incluso muchas veces hemos tenido que modificar algunos términos porque no son propios de nuestro país, sino de otros. Entonces ahí en ese sentido se está incorporando lo que es un sistema internacional. ¿Qué relación existe en lo que son los sistemas de información y los planes de la empresa? Bueno, los sistemas de información están cambiando en la actualidad la forma en que operan las empresas. Proporcionan información de apoyo al proceso de la toma de decisiones. Y esto logra lo que es el objetivo de la empresa. El sistema de información que nosotros implantemos en nuestra empresa debe estar acorde a los objetivos y a los servicios que esta ofrece. O sea, que la relación que existe entre estos dos sistemas es muy estrecha. Bueno, hasta aquí esta parte. Vamos ahora con la parte de las preguntas generadoras. La primera pregunta dice, como exponía mi compañero Julio, ¿por qué es importante tener un correo electrónico y para qué sirve? Dos participaciones en esta parte. Máximo. Yo. Adelante. Bueno, yo considero que el correo electrónico es muy importante porque en el ámbito educativo no va a facilitar de almacenar lo que son algunas informaciones. En el caso, podemos verlo desde el ámbito administrativo o ya lo que son coordinadoras. No mantener ese montón de papeles y formularios. A través del correo electrónico hay un lugar que se llama Drive y otros tienen otros nombres. Ese nos permite almacenar todas las informaciones que nosotros necesitamos y las tenemos en línea. O sea, que podemos irnos o desplazarnos en diferentes lugares y las vamos a obtener y no tenemos que estar con papeles para aquí y para allá. Sí, muy bien. Otra persona para hacer un comentario. Estefany, de este lado, si me permiten. Este, el correo electrónico en la actualidad viene siendo como prácticamente una identidad digital. Por ahí manejamos muchísimas cosas. Recibimos información tanto del banco, de la escuela. De diferentes, en diferentes ámbitos podemos manejar información. A través de nuestro correo electrónico. Entonces, es muy importante tenerlo porque, por ejemplo, ahora mismo, a través del correo electrónico fue que nos contactaron para recibir la capacitación y todo ese tipo de informaciones que se están manejando ha sido a través de nuestro correo electrónico. O sea, que eso ha venido a formar parte de nuestra identidad en línea. Así es. El correo electrónico es tan importante que es hasta difícil mencionar de tantas ventajas que tiene. Actualmente, todas las aplicaciones que vamos a usar en los centros educativos, todas aplicaciones de aulas virtuales, de elaboración de instrumentos, de actividades, incluso estas de encuentros sincrónicos, debemos tener obligatoriamente para que funcione un correo electrónico. Oye, Jordania, voy a aportar algo ahí también. Y es que el correo electrónico es como nuestra cédula ahora mismo. Desde que usted entre el código de la cédula, así mismo es. Una cosa que se me pasó ahorita también fue hablar de lo que es la arroba. Que la arroba asume una gran importancia en lo que es el correo electrónico. No tanto en Gmail, tanto en Hotmail, tanto en Live, en Libre, en toda esa. Sí, así es. Entonces, continuamos ahora con la segunda pregunta. En tu entorno laboral, ¿cómo visualizarías una oficina virtual? Ángela. Muy bien. Yo, cuando en la exposición de julio, estaba pensando en participar, porque me llamó mucho la atención lo que él ha explicado de la oficina virtual. En este caso, en el ámbito educativo, se va a llamar, o nuestra empresa escolar se va a llamar, Mesa Virtual de Ayuda. Es la herramienta que vamos a utilizar nosotros los docentes para brindar apoyo a los estudiantes y a la familia, atendiendo a las dudas, inquietudes, también a preguntas y comentarios, lo que ellos no quieran, lo que ellos no entiendan. Tenemos que estar abiertos nosotros a explicarles. En cuanto ahora mismo, en el cuadernillo que vamos a trabajar, bueno, mucho grande manera, en muchos casos se hará por WhatsApp, por ejemplo, en los grupos, ya tenemos los grupos de los estudiantes, bueno, mayormente de los padres, porque muchos niños no tienen, en el caso de los pequeños, no tienen celulares, y los padres les van a permitir ese espacio. Claro. Y vamos a estar de la mano, dándole apoyo a los padres. Como decía la otra compañera, 24-7. Yo le decía a los padres, señores, antes de la nueva, para que uno pueda descansar. Sí. Pero sí, tenemos que estar disponibles en el horario, porque hay muchos padres que trabajan el día entero, y quizá en la noche nosotros vamos a tener que prestar la atención a esos padres que soliciten nuestra ayuda. Entonces, esa oficina virtual para nosotros sería mesa virtual de ayuda. Así que se llama. Y otra persona, ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Disculpa. Otra cosa es que hay casos especiales. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta e identificar aquellos estudiantes que enfrentan dificultades especiales. En ese caso, ya uno adaptaría una planificación que se, bueno, que pueda adaptarse a esos estudiantes. Ok. Sí, ya eso sería un... Reforzarlo en ese caso, es reforzarlo. Una ayuda más personalizada con esos niños que tienen problemas. Entonces, ¿otra persona quiere participar? Gracias, Ángela. Sí, déjame hacer un pequeño aporte. Este, que ahorita quería hacer un aporte concerniente a la primera pregunta acerca de los correos electrónicos. También, los correos electrónicos nos ayudan a tener lo que es una oficina virtual. Por ejemplo, nosotros, a través de la aplicación que nos ofrece Google, Google Drive, ahí nosotros podemos almacenar y guardar todos nuestros documentos que vamos utilizando y eso se convertiría en una oficina virtual. Yo, por lo general, desde que estaba haciendo la licenciatura, tengo todos esos documentos que yo voy trabajando, la diapositiva, los trabajos que le he entregado a los maestros, todo lo voy almacenando ahí. De igual manera, todos los documentos que voy, que estoy haciendo ahora en la maestría, igual las planificaciones diarias que realizo, todo el documento que tengo que ver con el entorno educativo, lo voy almacenando ahí. Lo que eso viene siendo una oficina virtual para mí. Ahora nosotros, los docentes, aquí en República Dominicana, todo en el entorno educativo vamos a tener que tener esa oficina virtual. Ya no tenemos que ir adaptando a esa situación, porque ya es un requisito del Ministerio de Educación. Es cuanto. Sí, y también en ese mismo orden de esa pregunta, una oficina virtual nos lleva a nosotros como docentes a lo que es a una aula virtual, que es donde nosotros vamos a trabajar. Algunos centros, claro, donde se pueda adaptar, que es a través del uso de plataformas educativas. Por ejemplo, ahí está el uso de model, de clases donde se pueden colgar una serie de recursos y de elementos donde los niños van a trabajar y van a poder interactuar con ellos. Entonces, también la oficina virtual se podría también visualizar en esa parte. Además de todas las que ustedes acaban de mencionar. Entonces, vamos a continuar con la tercera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rediseñar la organización? Esta parte la tocó de Neri. Yo. Ok, adelante. Es que no los veo. Bien, según lo que decía la compañera en su anterior exposición, cuando se habla de rediseñar la organización, se habla de producir cambios, modificaciones e innovaciones, que de una manera u otra le permita, vamos a decir, a esa determinada institución tener mejores resultados. Exactamente. Así es. Hemos de ver, ¿no? Como dice ella con la selfie. Jordania, quiero aportarle algo. Soy leícida. Leícida. Ok. Es lo mismo que dice tarde. Aportar algo más. Sí. Como él dice también, antes trabajábamos con los niños en la casa, en el aula, pero ya ahora vamos a ser guías a los padres para que le expliquen a los niños. Eso ya estamos rediseñando en la forma que trabajábamos antes. Sí, así es. Esa es una realidad. No, más o menos era parecido lo de ella con la rediseñación digital. Es como cuando una cosa está mal y uno quiere cambiarla o hacerla de nuevo, hacer algo nuevo, que uno piense que eso está mejor que lo que uno tenía antes. Sí, eso fue el chin que yo entendí. Sí. Sí, rediseño, volver a diseñar. Tenemos algo. Volver a diseñar. Tenemos que modificar. Ajá, modificar algo que uno piensa que lo puede hacer mejor y lo vamos a rediseñar para que esté mejor. Eso es lo que yo entendí de esa parte. Exactamente. Exactamente. Sí, muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número cuatro. Ahí Jordania. Menciona algunos valores corporativos. Yo quiero participar ahí. Sí, por favor. Algunos valores, la transparencia, la responsabilidad, la integridad. Ahora, un valor uno, uno que tenemos es la disponibilidad al cambio. Con esa nueva modalidad que vamos a trabajar ahora, que es nuevo para nosotros, el trabajo virtual, ¿verdad? Esa es una nueva modalidad que tenemos y es uno de los valores que tenemos que estar presto al cambio para dar los resultados. También la pasión por lo que hagamos o hacemos y la transparencia son los valores que yo entiendo, más o menos. Muy bien. Yo puedo participar también. Sí, muy bien. Ok, adelante, Tania. Mira, ella hacía mención también de la, vamos a decir, servicio personalizado. ¿Cómo nosotros podemos abordar ese valor cooperativo en nuestro ámbito educativo? Por ejemplo, cada familia, a cada familia, nosotros como docentes debemos darle un servicio personalizado, porque tenemos que tener en cuenta que no todas las familias van a avanzar al mismo tiempo. Tú sabes, va a haber personas que, va a haber familias o estudiantes que van a estar más atrasados que otros y demás. Entonces, es ahí donde nosotros debemos involucrar el servicio personalizado. También, ella hablaba acerca de la adaptación, creo que me parece. En la adaptación, vamos a decir que eso no compete tanto a los maestros como a los estudiantes y a los padres de los estudiantes, porque como todos sabemos, ya es una nueva modalidad. No va a ser la clase de manera presidencial, sino de manera virtual. Y a los que no se les pueda llegar de manera virtual, pues, a trabajar con un cuadernillo. Es un proceso que todos debemos ir acatando, ese proceso de adaptación. Excelente. Así mismo es. La última pregunta. ¿Qué entiendes por sistema de información interorganizacional o CIO? A ver. ¿Puedo decir algo también? Ok. Según lo que tú estabas diciendo, me parece que los sistemas de información interorganizacional son cuando, vamos a decir, trabajan una o dos, vamos, una, dos o más empresas, vamos a decir, a la par. Vamos a decir en conjunto. Creo que me parece que fue lo que dijiste. Sí, trabajan en cuando varias, dos o más organizaciones comparten un mismo sistema de información. Pero esas organizaciones deben de ser afines. O sea, tienen que tener, realizar actividades iguales o parecidas, porque los objetivos deben de ser los mismos. Y ahí se planta mucho lo que es el sistema de cooperación, porque todas trabajan y colaboran para el progreso de su organización. ¿Alguien más? Bueno, pues, hasta aquí nuestra participación. Fuimos el grupo número siete con la empresa digital. Gracias. 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 Bien, hola. Definitivamente este tema es un tema bastante rico, porque nos atañe y hemos caído en él justo en este momento de nuestra historia profesional. Hemos tenido que convertir nuestros hogares en nuestras oficinas virtuales, en nuestras aulas virtuales. Y a partir de la semana que viene, pues, eso se va a incrementar de mejor manera. Tanto como docentes, como al igual que como administrativos. Pero quiero que tengan en cuenta una cosa. Quizás es más complicado para las damas que para los caballeros. La premisa que ustedes anunciaban de estar presente en la oficina 24-7 es una premisa un poco compleja y que puede traer consecuencias serias en otros ámbitos, especialmente para las mujeres. Se los hablo desde la experiencia, se los hablo desde la vivencia personal. Tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para poner el límite. Los padres, nuestros clientes, los clientes de nuestra oficina, que son los padres de familia, entienden que como estamos en casa y dependemos única y exclusivamente de una plataforma informática y digital, tenemos la obligación de estar para ellos 24-7. Y si antes nos exigían, porque es de esa forma una exigencia, nos exigían cierto acompañamiento, pues ahora ese acompañamiento se va a triplicar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mi consejo, antes de que comiencen, bien sea la labor administrativa o la labor docente, pongan un horario con toda la claridad y establezcan las normas desde el comienzo. Porque vamos a parar en locos, con mensajes por correo electrónico, por WhatsApp, por la plataforma, que me llaman, que me escriben, que hay que responder, profe, mire, profe, 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 profe. Y uno termina por saturarse. Y tal vez ustedes ahora mismo, como no han comenzado las clases, van, digamos que un poquito más tranquilos. No hemos empezado de lleno nosotros nuestra labor docente. Pero mi consejo es que esa premisa de 24-7 tengan cuidado con ella. Mucho cuidado. Establezcan lineamientos claros para que la oficina funcione. Porque la oficina ahora hace parte del hogar. Antes salíamos y dejábamos el hogar a un lado y nos llevábamos a la clase, a la oficina, a la escuela. Ahora todo está junto. Y miren a muchas de sus compañeras, sus hijos están en sus piernas. Esa es una realidad. Las escuelas y las oficinas invadieron las casas. Y tenemos que saber marcar el límite. Se los digo de verdad como consejo. Mis dos primeras semanas fueron no desastrosas, no, catastróficas. O sea, una cosa que ustedes no se imaginan. Los estudiantes de la universidad, los estudiantes del colegio, los mismos directivos del colegio. O sea, a la hora que se les pegaba, empezaban a hacer averiguaciones. Once de la noche, yo todavía intentando responder a mensajes, a cuestionantes para dar seguimiento. Y no era justo conmigo ni con mi familia. Entonces, se los recomiendo. Eso es lo único que encuentro yo, que tenemos que tener como un poquito de cuidado con eso. Por lo demás, vamos a agradecer al grupo expositor. Gracias por las preguntas. Yo tengo ya su evaluación. Para que tengan en cuenta para la próxima intervención o de cualquier otra asignatura, se las voy a enviar por privado en algún momento. Después de que terminemos esta sesión. Entonces, son las 12 y 28. Se supone que nos vemos a la 1 y 20, ¿verdad? Exactamente en una hora. Les agradezco muchísimo. El grupo que sigue, por favor, tengan muy, muy, muy presente el manejo del tiempo. Muchísimas gracias, profesora, por su consejo también. De verdad. Tenganlo presente, Milena. Acuérdense de mí la primera semana. Muchas gracias. Cuídense, que estén bien. Gracias, profesor. Buen provecho. Váyanme. Gracias. Chao. Buen provecho. 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 Gracias. Gracias.